Anda con cuidado, anda con cuidado Está demasiado lejos, no tengo un objetivo Ese hechizo aún no está listo 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 Está demasiado lejos Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo. Ese hechizo aún no está listo. Ese hechizo aún no está listo. ¿Qué se comenta? ¡Anda con cuidado! ¡Anda con cuidado!